Gracias, buenas tardes. Según estos dos estudiosos, son más que una percepción. Se trata de la realidad de la República Dominicana, debido a las acciones que la población ha visto en los políticos que, a su juicio, anteponen el interés particular al general, dando pie a la impunidad en la corrupción, incrementando esto el pesimismo natural de los quisqueyanos. Si no comienzan a trabajar de otra manera diferente a como lo han hecho hasta ahora, estarían embarcando el país en un problema muy serio de cara a un futuro ya no tan lejano. Y nada más hay que ver lo que está ocurriendo en otros países latinoamericanos. Promesas incumplidas, ahí tú andas profesionales en la calle, sin empleo, profesionales sobreviviendo. La gente más pobre, sometida al clientelismo y al otorgamiento de pequeñas tarjetas y pequeñas funditas. Según los datos del barómetro de las Américas 2019, la confianza de los dominicanos en las elecciones bajó de un 50% a un 37%, en los partidos políticos de un 35% a un 28%, en el Congreso de la República de un 52% a un 41%, la confianza en el presidente también bajó de un 62% a un 45% y la percepción de inseguridad subió de un 19% a un 32%. Nuestro país tiene sus instituciones políticas que el pueblo cree en ellas. Quisiéramos que estén mejor, pero está mejor que todos los otros sitios de América Latina. La valoración del presidente en los datos nuestros continúa en los niveles que siempre se han mantenido, alrededor de 60%. Mientras hayan políticos pusilados y hayan gente que por un decreto o por un contrato se venden. Hay una frágil institucionalidad en el funcionamiento del Estado y eso hace que estas instituciones vayan en un descrédito. Los consultados además llamaron la atención de los políticos por la aprobación de la gente a las tres causales de excepción para la penalización del aborto plasmada en estos resultados sin que hasta el momento se hayan incluido en el Código Penal. Esto es todo por el momento, ahora retorno con ustedes. Gracias. 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 Gracias.